Ceuta se ha teñido hoy del color de la tragedia con la aparición del cuerpo sin vida de un niño de 8 años en la barriada de Loma Colmenar. La familia del menor había denunciado ayer por la tarde su desaparición. Inmediatamente los agentes de la Policía Nacional se pusieron en marcha localizándolo poco después en la colina de la barriada. El menor fue visto por última vez en la tarde del domingo en los alrededores del hospital. El presidente de la ciudad ya ha hecho pública sus condolencias en nombre de todos los ceutíes y también lo ha hecho la delegación del gobierno así como todos los partidos de la oposición. Buenas tardes, arrancamos las noticias en la pública. La Policía Nacional ha localizado a primera hora de la mañana el cuerpo sin vida de un niño de 8 años de edad en la colina de Loma Colmenar. Su desaparición se había denunciado esta madrugada ya que la última vez que se le vio con vida fue sobre las 7 de la tarde alrededor del hospital universitario. La policía pide cautela a la espera de que los agentes de la científica puedan aclarar las circunstancias de esta trágica noticia. El presidente de la ciudad, pendiente desde primera hora de la mañana de este suceso, ha querido enviar un mensaje a los padres y familiares del menor, poniendo a su disposición medios psicológicos y mostrándole sus condolencias por un hecho tan trágico a la vez que pide cautela hasta que se esclarezca lo sucedido. Nuestro estado de ánimo está hoy condicionado por este hecho luctuoso, dramático, irreparable. Uno se pone en situación de esos padres, de esos abuelos, si los tiene y no tendrán ningún tipo de consuelo. Creo que lo que procede es en nombre de todos los ceutíes enviarles un abrazo fraternal, manifestar nuestro profundo dolor, ponernos a su entera disposición en lo que podamos ser útiles a través de la asistencia psicológica o de cualquier otro tipo y atender los requerimientos que se nos están haciendo desde los cuerpos de seguridad de cautela para que la policía haga su trabajo y esclarezca los hechos. Desde la delegación del gobierno también ha mostrado sus condolencias ante esta trágica noticia. Desde el órgano gubernamental se afirma que es un día muy triste para todos los ceutíes. La delegación del gobierno quiere expresar su apoyo a familiares, amigos y compañeros. En el PSOE afirman estar rotos de dolor y envían su más sentido pésame a sus seres queridos. Desde Vox también han trasladado sus condolencias a la familia del menor, añadiendo que están consternados y que esperan que este hecho se esclarezca a lo largo de la jornada. La diputada del MDIC, Fátima Mez, se ha mostrado consternada y ha pedido que Dios colme de paciencia a sus familiares y seres queridos. Y el diputado de Ceuta ya, Mohamed Mustafa, afirma sentirse profundamente consternado también y triste por la pérdida del pequeño, añadiendo que vuestro dolor es nuestro dolor. El año 2022 da ya sus últimos coletazos y a poco más de 10 días para finalizar, el presidente de la ciudad ha hecho balance sin poder olvidar la herencia que Ceuta aún arrastra desde 2021 con un repunte de COVID y una crisis migratoria sin igual. Aún así, Vivas se muestra positivo y confía en el futuro de la ciudad. A las puertas de entrar en 2023, el presidente de la ciudad ha hecho balance del año que está próximo a finalizar sin poder olvidar la herencia que 2021 dejó en Ceuta, con un repunte de COVID y una crisis migratoria sin igual. En 2022 se han producido pasos y se han generado expectativas que van en la línea de esos objetivos que hace un año decíamos de recobrar la confianza y de salir reforzados del trance. Desde las declaraciones que al más alto nivel se han llevado a cabo, para no dejar ninguna duda acerca de nuestra soberanía y nuestra integridad a la aprobación del Plan Estratégico para el Desarrollo Socioeconómico. Y con el inicio del nuevo año se pone fin a la actual legislatura, una legislatura donde el foco se ha puesto en el interés general por Ceuta y los ceutíes y en la que se han apartado las siglas políticas para dotar a la ciudad de presupuestos que han dado las respuestas que la ciudad necesitaba. El que se apruebe un presupuesto significa que la gobernabilidad existe, significa que hay estabilidad institucional y esto es confianza y la confianza en el ámbito de la gestión pública es la hermana mayor del éxito. Entrando en materia del año que termina, la crisis migratoria puso en jaque la integridad territorial de Ceuta. Hoy se debate en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que Marruecos reconozca a las ciudades autónomas como españolas. Nuestra soberanía no depende de lo que diga Marruecos. Nuestra soberanía, nuestra integridad territorial depende del ordenamiento constitucional y del Estado. Y lo que debemos de exigirle a Marruecos es respeto, respeto a nuestra integridad territorial. Y en esa exigencia Marruecos entra en juego también el funcionamiento de la frontera. Que la solución definitiva tiene que venir a partir del visado y a partir del establecimiento de la comprometida aduana comercial. Una aspiración que me atrevo a calificar de histórica. Cambiando de tercio, Ceuta cerrará el año sin tener la prevista aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana. Siendo prudentes, en enero puede producirse la aprobación, digamos que última, por parte de la ciudad, remitirse y en febrero o marzo podemos tener aprobado definitivamente el plan. En cuanto a la continuidad de las brigadas verdes en la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, tras rechazar los trabajadores su integración en TRAXA, el presidente asegura que ahora el objetivo se basa en la búsqueda de la mejora del rendimiento. Ahora lo que nos toca es en el ámbito del convenio tratar de perfeccionar para que se puedan conseguir esa mejora de rendimientos en beneficio finalmente de los ciudadanos. Otros asuntos, Vivas considera que en estos momentos se dan las condiciones necesarias para que se produzca el cambio de gestión en el servicio de autobuses, un cambio que se materializará en los últimos días del año, mientras que, por otra parte, anuncia que se trasladará a la mesa por el diálogo social la reforma integral del Ipsi y la revisión de algunos tipos impositivos. Al año tan solo le restan 12 días para terminar, días que unidos a los próximos meses serán determinantes para Ceuta. Este momento político que se avecina para los próximos meses sea crucial y determinante. Yo creo que juntos y unidos lo podemos sacar adelante. Es mi obligación formar parte del grupo de los optimistas, pero además de ser mi obligación es que creo que tenemos motivos para hacerlo. Y como es tradición en estas fechas, el presidente también ha escrito su carta a sus majestades los Reyes Magos de Oriente, en la que, además de plasmar sus mejores deseos para Ceuta y los Ceutees, también pide su victoria en las urnas en los próximos comicios autonómicos del mes de mayo. El presidente de la ciudad ya ha escrito su carta a los Reyes Magos para el 2023 con sus mejores deseos para que se materialicen las expectativas generadas durante este año que ya se cierra. Se cumpla con lo previsto en el plan estratégico, que al plan estratégico se le una a algunas otras medidas también muy importantes, pero que no están contempladas en el mismo, y a las que yo me referí con motivo de su presentación, que se empiecen las obras de conexión, esa obra tan importante de conexión eléctrica de Ceuta con la península, que la frontera quede definida de una manera permanente, su régimen de funcionamiento con el visado y con la aduana comercial, que sigamos avanzando en ese nuevo modelo económico. Como no podía ser de otra forma, sus mejores deseos se centran en la mejora de Ceuta y, por tanto, de los Ceutíes. Que Ceuta sea una ciudad que confíe en su futuro y que confirme el carácter de ser una ciudad atractiva para vivir, para ser visitada y para invertir. Es decir, un conjunto de medidas, un conjunto de actuaciones que hagan que los Ceutíes nos sintamos orgullosos porque tenemos motivo de lo que somos y que no perdamos nunca la unidad a la hora de defender nuestros tres pilares. El de la defensa de nuestra españolidad, la multiculturalidad y la convivencia y la igualdad entre todos los Ceutíes y entre los Ceutíes y el resto de los españoles. Y con alguna referencia a las elecciones autonómicas que se celebrarán en este año nuevo que está próximo a comenzar. Si le tengo que pedir a los Reyes Magos, pues le pediría que ganara las elecciones, pero creo que esto se lo pedirán el resto de candidatos también. De esta manera y teniendo en cuenta la cita con las urnas en el mes de mayo durante los primeros meses de 2023, Viva compatibilizará el fortalecimiento de la comunicación con los Ceutíes de cara a los comicios y al mismo tiempo no abandonará los asuntos vitales y determinantes para Ceuta. MDIC ha dado a conocer las 13 alegaciones que va a presentar a los presupuestos de la ciudad en el pleno del próximo viernes 23. Se trata de las propuestas que abarcan muchos y variados ámbitos, tales como la intervención social en barriadas, la instalación de la clínica de radioterapia, la construcción de viviendas, la compensación del gas licuado del petróleo o el convenio con el Colegio de Psicólogos para la asistencia de víctimas de violencia de género, entre otras cuestiones. El total de las 13 enmiendas asciende a 11.535.000 euros y proponemos, respecto a las partidas presupuestarias de las que proponemos deducir, está la de restauración del Parque de Santa Catalina, que pretendemos reducir en 3.561.361,83 euros. De hecho, curiosamente, nos levantábamos esta mañana, también con la noticia de que Traxa va a traer de la península 12.000 toneladas de tierra para revegetar Santa Catalina. Eso es lo máximo que pretende hacer este Ejecutivo, aún reconociendo, aunque no sea de manera explícita, que la vez anterior ya se intentó y que lo que se hizo fue despilfarrar el dinero y a nosotros no nos parece que, desde luego, esta sea la mejor forma de invertirlo, y menos aún en medioambiente. Por lo tanto, una de las partidas sería restauración del Parque de Santa Catalina, otra, la de regeneración arenas playa Bahía Sur, viene así con esa nomenclatura esta partida, del contrato de recogida de basura y limpieza viaria, que aún estamos esperando que nos explique la responsable de Hacienda por qué presupuestaba en 22 millones de euros. También proponemos una reducción para que mantenga la cuantía que ya viene percibiendo y del tanatorio musulmán proponemos que se reduzca en 600.000 euros. Y también MDIC ha criticado lo que ha denominado como gestiones de última hora en la municipalización del servicio de autobuses. Ha denunciado que el Consejo de Administración de Amgevicesa ha despachado deprisa y corriendo los contratos de suministro de autobuses, el arrendamiento de una nave para alojar los 26 autobuses y, por último, la contratación del suministro de combustible sin haber dado tiempo, según este partido, a que los asistentes estudiaran esta documentación. La municipalización del servicio de autobuses será aprobada en el Pleno, que tendrá lugar este viernes 23. En dicho Pleno, MDIC va a presentar cuatro alegaciones, que son las siguientes. Nos hemos enfocado en dos elementos de esas marquesinas. En primer lugar, que las marquesinas incluyan la información del tiempo de llegada, de espera del autobús y, a su vez, y naturalmente, que protejan de las inclemencias meteorológicas. La segunda de las alegaciones está enfocada en los bonobuses y es que en dicha alegación nuestro grupo ha planteado que dichos bonobuses puedan ser recargados y adquiridos en el interior de los autobuses, así como en establecimientos o estancos en cada variada, adheridos a, en este caso, a la empresa municipal de Angevicesa. La tercera de las alegaciones tiene que ver, pues, con la creación de una APP que, de manera actualizada, informe del tiempo también de llegada de todas las líneas de autobuses, así como cualquier otra información de utilidad. Y, en cuarto lugar, la alegación relacionada con el modo o el método de compra o adquisición de los autobuses, como es el sistema leasing. Entendemos que ese sistema, que consiste en un arrendamiento a medio y largo plazo de estos autobuses, supondría un ahorro inmediato para cercas municipales. Y los trabajadores de Hércules vuelven a las movilizaciones a las puertas de la Navidad como medida de protesta para que se les abone de una vez todas las nóminas que se les adeuda desde 2022. Así se concentrarán en las puertas del Ayuntamiento este miércoles y el jueves en la sede de la oficina. Los trabajadores están estudiando si llevar a cabo también medidas de protesta en la delegación del Gobierno, ya que este organismo también mantiene contratos con esta mercantil. La agrupación deportiva Ceuta perdió injustamente ante el Deportivo de La Coruña por 1-2 en el último partido liguero del año para los blancos que fueron superiores al conjunto gallego pero pagaron dos errores puntuales en la derrota. Derrota muy injusta de la agrupación deportiva Ceuta en el Murube ante el Deportivo de La Coruña por 1-2 en un partido en el que los blancos merecieron mucho más y de nuevo se quedaron sin ninguna recompensa. Los de José Juan Romero cierran el año como colistas y a 11 puntos de la permanencia pero con la sensación de que este es el camino para seguir luchando por una salvación cada vez más complicada. El equipo Caballa salió con ganas y Macías tuvo una primera ocasión a los dos minutos pero a los cuatro llegaría la primera de las jugadas claves del partido. Juan Gutiérrez mide mal y comete penalti sobre Rubén Díez. Quíles no perdonó desde el punto fatídico y puso el 0-1 en el marcador. El Ceuta trató de sobreponerse pero en el minuto 24 llegaba otra jugada decisiva de nuevo con Juan Gutiérrez como protagonista. Diego Villares le robó el balón y batió a Montagut junto al palo. Era el 0-2. El Ceuta tuvo una gran ocasión para meterse en el partido pero el espectacular disparo de Reina se estrellaba en el larguero reclamando los ceutíes que el balón había sobrepasado la línea de gol. Al filo del descanso el propio Reina volvía a tenerla con un libre directo al que respondía con un paradón Macay. El Ceuta hizo méritos para haber marcado en la primera parte pero se fue al descanso con dos goles de desventaja. El equipo blanco volvió al campo a por todas y Adri Cuevas se topó con el larguero en otra clarísima opción de gol de los locales. El Ceuta siguió insistiendo y por fin en el minuto 57 un centro de Alain lo empujaba al fondo de la red Adri Cuevas para anotar el 1-2 provocando el despertar de la afición caballa. El equipo ceutí lograba someter al Depor y siguió apretando en busca del segundo con centros de Jota que no encontraban rematador. El propio Jota tuvo el empate en un remate que un defensor sacó bajo palos. Ya con el tiempo cumplido el Ceuta reclamó un penalti de Víctor Narro a Alain. El Depor se quedó con 10 tras la expulsión de Víctor Narro por una fea entrada sobre Liberto lo que provocó el enfrentamiento entre integrantes de un y otro equipo y alargó un final sin premio para un Ceuta al que la fortuna y las decisiones arbitrales siguen dándole la espalda. El entrenador del Ceuta terminó indignado con la actuación del árbitro del partido de ayer ante el Depor. José Juan Romero que reclamó tres penaltis no señalados cargó contra los arbitrajes que está recibiendo su equipo y dijo que están jugando con su pan y con el de sus jugadores. Aquí no solo el Depo el Alcorcón el Córdoba el otro se están jugando algo el Ceuta también no el Ceuta se lo está jugando la afición se lo están jugando los directivos se lo están jugando los futbolistas se lo está jugando un cuerpo técnico y se juega con el pan y el comer de todos nosotros de todos nosotros entonces las responsabilidades hay que compartirlas hay que compartirlas y que coste que esto no es ningún alegato a nuestra situación ni a nada nuestra situación es la que por méritos o de méritos yo creo que hemos hecho muchos méritos y no es opinión mía es opinión objetiva y de todo el mundo del fútbol de lo que estamos haciendo semana tras semana para tener mayor merecimiento con esto no quito tampoco ningún mérito al deportivo evidentemente palabras mayores pero la realidad la que es y al que quiera que se ponga un paño en los ojos y al entrenador del Ceuta le digan lo que quieran o hasta lo sancionen yo no creo que sea premeditado para el Ceuta pero sí creo que se falta el respeto por la posición clasificatoria lo creo y lo siento así vamos a seguir que a nadie le quepa la menor duda que vamos a seguir dando mucho por culo pero vamos a darle además de esta derrota del Ceuta su filial empató a uno con la ciudad de Lucena el Ceutí de fútbol sala perdió en la pista del Oparrulo Ferrol y el caballa se cayó ante el San Andreu conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días hoy tendremos 19 de máxima y de mínima unos 16 grados el cielo estará cubierto y los vientos serán variables ya a partir de mañana tendremos de máxima 21 grados y de mínima 15 grados tendremos unos cielos con intervalos nubosos y los vientos serán variables ya nos vamos volvemos esta noche con más información que sean felices 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 que sean felices